Más de 76.000 leoneses sufren algún tipo de enfermedad neurológica. Son los datos que maneja la Sociedad Española de Neurología, la cual ha organizado este miércoles una iniciativa para que todo aquel que lo desee pueda revisar gratuitamente su salud cerebral en un autobús medicalizado que se ha ubicado en la Plaza del Monumento de los Donantes de Sangre. A la inauguración han acudido el alcalde de León, Antonio Silván, el director del complejo hospitalario, Juan Luis Burón, y el especialista del Servicio de Neurología, Javier Tejadar. Una semana al año, en cinco ciudades españolas, que este año nos ha tocado aquí en León, se divulga información acerca de enfermedades neurológicas, como son las más conocidas, los hitos, la demencia, la esclerosis múltiple, los trastornos neuromusculares. El dispositivo, por el que desde primera hora se han acercado un buen grupo de personas, tiene el objetivo de ayudar a que la población sepa identificar los síntomas de enfermedades neurológicas, como el hitos, el Alzheimer, el Parkinson, la epilepsia o la esclerosis múltiple. Los neurólogos repartirán información y consejos para que sea más fácil prevenir. Les hacen test de memoria, de atención, de lenguaje, de recuerdo, de fluidez verbal. En general, otros dos compañeros les exploran las arterias a nivel del cuello, a nivel cervical, que son las arterias que van al cerebro, para valorar si en ellas hay alguna obstrucción, alguna formación de placas de arteriosclerosis relacionadas con la hipertensión o con el colesterol. Aunque las pruebas se puedan realizar a cualquier edad, son más interesantes a partir de los 50 años, puesto que es entonces cuando se presenta un mayor riesgo ante enfermedades neurológicas. Todos aquellos que se acerquen a la unidad móvil recibirán una tarjeta en la que aparecen los resultados obtenidos en cada prueba, así como recomendaciones para mantener su cerebro en plena forma.